Van con esperanza al caminar, recorriendo los pasillos y dan su vida por salvar a los demás, el miedo no los va a frenar llevan como caja un delantal y un hospital es su castillo son guerreros de verdad, salvando a nuestra humanidad es difícil entender cuando en tus manos una vida está y el tiempo pronto se termina pero hay que confiar, porque un héroe de verdad nunca se rinde es un superhéroe de hospital, no pierdas la esperanza no podemos vencer, somos seres de fe solo hay que creer trabajan sin parar y sin dormir, no saben cuando esto termina un enemigo del que se conoce poco, nos vino a desafiar en las calles hay vacío y soledad, en los pasillos no hay respiro cada segundo es una vida que se va, no se permite descansar sin miedo y compasión, es clara sumisión, se ofrecen sin temor para salvar a cada alma en esta triste situación es difícil entender cuando en tus manos una vida está y el tiempo pronto se termina pero hay que confiar, porque un héroe de verdad nunca se rinde es un superhéroe de hospital, no pierdas la esperanza no podemos vencer, somos seres de fe solo hay que creer solo hay que creer no podemos vencer, somos seres de fe